Ha caído el 85%, en hostelería el 16,6%, en servicios de alojamiento el 80%, en hoteles el 80%, en el transporte aéreo un 70,5%, todo esto en el sector servicios. Pero es que si nos vamos a las cifras reales, de lo cual también nos has adelantado muy bien, 3,8 millones de parados más 750.000 personas que están en ERTE, nos vamos a una tasa de paro de un 20%. Y esto ya es impepinable, como muy bien dice don Roberto Centeno, nos estáis mintiendo. Nos estáis mintiendo porque es imposible crecer a las cifras que vosotros nos estáis lanzando y nos estáis de alguna manera manipulando. Y para acabar, una cuestión para mí muy importante es la posibilidad de crear empleo. Y la posibilidad de crear empleo, pues muy bien, como dice don Roberto Centeno, han enchufado, léase, a su gente dentro de lo que, claro que hemos crecido un poquito, porque es que habéis enchufado a toda la gente en los puestos del gobierno y en los puestos de la administración, cuando en España es imposible crear una empresa, mantenerla, o ya no digo crecer, o ya no digo crecer, porque hasta ahora nos ha costado dinero. Todo esto nos ha costado dinero y cada decisión que habéis tomado vosotros, el gobierno, vosotros, nos ha costado dinero a nosotros, a los españoles, pero los españoles que van desde el obrero, desde el trabajador, que ha tenido que pagar de su nómina, vuelta otra vez a hablar este mismo año y el que viene de cuál va a ser la declaración del IRPF, ya está claro, pues vais a volver otra vez a pagar dinero otra vez por los que estéis metidos en ERTE, ¿por qué? Porque el gobierno no sabe hacer las cuentas, no sabe que está recaudando mal. Y estamos exactamente igual, empresarios y trabajadores, que somos los mismos, que somos los mismos.